y así con este clip cantado en la canción acróstico la cantante barranquillera Shakira ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde bueno muestra a sus padres Nidia Ripoll y William Mevara sobre todo a este último que ha estado enfermo y al cual Shakira ha visitado recientemente en la ciudad de Barranquilla en una visita al relámpago que tuvo el pasado fin de semana hay muchas conjeturas acerca de la publicación del vídeo porque recordemos que el señor William ha estado bastante delicado de salud desde que estaba viviendo con Shakira y Gerard Piquet en la ciudad de Barcelona y está siendo atendido por médicos especializados con miras a mejorar su salud aunque ya está en un estado de edad bastante avanzada igualmente la señora Nidia también sufre inconvenientes de salud aunque menos graves que la de su esposo William sin embargo este vídeo pues puede indicar varias cosas la primera una despedida de la cantante colombiana de su padre William aunque también muestra a su señora madre y también podría ser un gesto de agradecimiento por tantos años al lado de la cantante colombiana por lo cual lucharon durante muchísimo tiempo para que saliera a flote y fuera una artista exitosa como lo es hoy a nivel mundial no solo en este año 2023 sino que se ha mantenido durante largos años se ha mantenido en el tiempo lo cual es algo muy importante muy interesante para cualquier artista así que Shakira en un gran gesto con sus padres con la señora Nidia y el señor William que se han publicado en sus redes sociales mis amigos de Arqui Farándula gracias a todos por la sintonía seguimos informando de la gran cantante Shakira Gracias por ver el video Gracias.